Ante las declaraciones del secretario de Turismo, Miguel Torruco, referente a que los destinos turísticos de playa mexicanos serán los más beneficiados tras la recuperación ante la pandemia del COVID-19, el hotelero Gabriel Igartua Sánchez opinó que es irresponsable por parte del funcionario afirmar que los principales destinos beneficiados sean los de playa. Y si bien puede serlo, esto debe de sustentarse. A partir de junio, en los números de nuestras reservaciones, de aquellas que pudimos mover de finales de marzo y de abril para junio, julio, agosto, se han logrado mantener y se han incrementado. Pero hay que ver las condiciones, las condiciones en las que tenemos que abrir los destinos y cómo ver los beneficiados. Realmente están las condiciones económicas dadas para que la gente viaje y si va a viajar, cómo son las condiciones de prevención de salud que debemos de tener e implementar, que es ahorita lo que nos debe de tener ocupados. Asimismo, consideró que la SECTUR debería de estar coordinando los esfuerzos con la Secretaría de Salud y con ciertos medios científicos y verificar que todos los prestadores de servicios turísticos apliquen de forma ordenada las regulaciones de prevención contra este virus. Dijo no creer que las declaraciones religiosas de un secretario ausente e irresponsable sea la panacea. En cuanto al anuncio de posponer el tianguis turístico hasta el 2020, así como la realización en septiembre de un tianguis de manera digital, el hotelero consideró que este evento, cuando se realizaba en Acapulco, quedó obsoleto y cuando se realizaron por regiones como es el de Gala, Puerto Vallarta-Riviera Nayarit, resultaron más eficientes. Yo creo que al secretario le está faltando muchísima capacidad de visión para entender que los eventos políticos sociales, las grandes aglomeraciones tendrán que esperar quizá más a no ser que se logre una vacuna y la misma tendrá que generar un costo-beneficio. Yo creo que esta pandemia la principal enseñanza que nos está dando en el aspecto económico y de reactivación económica es que necesitamos cambiar nuestras formas de administrar nuestros ingresos para ser más eficientes en nuestros gastos y costos y poder permear mayores beneficios económicos a la sociedad. Cabe mencionar que el funcionario federal señaló que en el caso del turismo, México tendrá una enorme oportunidad de reactivar su mercado internacional, especialmente de Estados Unidos y Canadá, que en conjunto representan el 67.3% del total de visitantes internacionales que llegan al año al país, correspondiendo 55.2% a la Unión Americana y 12.1% a los canadienses. La Sectur prevé que los turistas potenciales de estos dos importantes mercados turísticos optarán por viajar a destinos cercanos, con un rango no mayor a las 4 y media horas de vuelo. Con imágenes de Ángel Martínez, CPC Noticias, Brenda Beltrán. Gracias por ver el video.